¡Hey! ¿Qué tal? Hace unos días estaba en una reú con unos amigos Y entonces todos estábamos haciendo un desmal Así que el dueño de la casa se me acercó y me dijo ¡Oh, Debo! ¡Mira! ¡Estás destruyendo mi casa! ¡Ve como lo gozo! ¿Y ahora cómo voy a hacer? Mi mamá me va a sacar la mierda Porque mira, ya rompieron el sarro más caro Así que para la próxima orgía que organizes en tu casa Todo salga bien Hoy te voy a enseñar ¿Cómo chuchabotar a tus amigos de tu casa? Todos alguna vez nos hemos ido a la casa de un amigo a tomar Porque supuestamente al día siguiente llegarían sus padres Hasta ahí todo normal Pero la situación se complica cuando a uno de los imbéciles se le ocurre llevar tequila Y ya sé, ya sé, siempre saldrá el imbécil que dirá ¡Vebo! ¡Pero esa mierda de tequila no me embriaga! Bueno, yo he escogido tequila porque en mi video se me da la gana, ¿ok? ¡Ok! Y al día siguiente el dueño de la casa porque no sabe a qué hora llegarán sus padres Tiene que botar a todos sus amigos En caso de que el dueño de la casa sea tú Lo primero que puedes hacer es poner música en volumen muy alto Porque después de una borrachera en donde la gente no se puede despertar Que mi amigo mío la resaca con un volumen alto asusta a cualquiera En caso no tengas un equipo surround Pero acostumbras a cerrar las persianas de las ventanas Para que no entre luz por las mañanas Este, crea mi amigo mío, es el momento perfecto para abrir las persianas Porque borracho cual vampiro no aguanta la luz por las mañanas En caso ninguna de estas dos opciones esté habilitada para ti Recuerda amigo mío que a los borrachos les dicen gas No solo porque nadie sabe cómo regresan a casa No porque no les gusta el agua Levantate y cuando veas a todos tus amigos tirados por tu casa borrachos Dirígete al baño, agarra un poco de agua Y uno por uno tírales un vaso de agua En caso tú seas de los borrachos que se llena de gases cuando toma mucho Al día siguiente cuando despiertes lo primero que puedes hacer es meterte un pedo en la cara de todos tus amigos Porque olor a mierda levanta cualquiera En caso ninguno de estos métodos te funcione No te olvides amigo mío que existe el método natural Porque no existe mejor megáfono que nuestra propia boca Si tus amigos no se quieren largar y tú necesitas que se larguen ya Puedes empezar a gritar como loco en manicomio Una vez que todos se hayan despertado y te pregunten qué chucha te pasa Te ponen serio por un momento y los miras y les dice desárguense de mi casa En caso quieres que se larguen de tu casa pero te dejen todo limpio Como todos están dormidos nadie se dará cuenta que tu jefa no te llamó Pero tú les dirás a todos que tu jefa te ha llamado y que llegará en una hora Irás despertando uno por uno y asustándolos para que limpien muy rápido Porque si no para la próxima tú no pondrás casa En caso de que ninguno de tus amigos te levante déjame decirte amigo mío Que tienes muy malos amigos Pero dejando a un lado las borracheras Si tus amigos llegan a tu casa y después de un rato te aburriste de ellos Y no sabes cómo decirles que se vayan 10 de día puedes ir lentamente a bajar la palanca de la luz de la casa Porque recuerda amigo mío aunque sean muy amigos tuyos Estos conches su madre no viven sin wifi En caso sea de noche aplica la misma técnica Porque es obvio que prefieren irse a su casa donde si hay luz En caso uno de tus amigos se quede a dormir y sea miedoso de los temblores Y realmente tú no quieres que se quede a dormir Espera hasta que sea media noche Te pones detrás de la cama y le empiezas a zamaquear Porque aquel amigo que le tenga miedo a los temblores saldrá corriendo como un cabrón Una vez afuera en la calle le cierras la puerta y le dice No sé huevón tú saliste solo por esa puerta Así que ya no puedes entrar Nos vemos hasta mañana Si aún después de todo esto no sabes cómo botar a tus amigos de tu casa Es porque tú nunca has puesto tu casa O porque eres un huevón Porque no existe peor huevón que no sepa cómo hacer respetar su propia casa Bueno gente esto es todo espero que les haya gustado este video Antes de despedir totalmente el video quiero mandarle saludos a Diana Egas A Anthony, a Yoshio, a Gerardo, a Mark y a Lobo Porque ese día se me ocurrió la idea de hacer este video en la casa de Gerardo Que ese coche a su madre nos apagó la luz para que nos vayamos Pero bueno es nuestro pata es nuestro pata Y sabemos que era porque nadie se quería levantar a comprar Así que bueno muchachos espero que les haya gustado este video Nos vemos en el siguiente video, blog, gameplay o tutorial que haga Nos vemos en el siguiente video, tchau, tchau